¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy te presentamos los avances de las construcciones de Cochabamba, así que pónganse cómodos y comencemos con la primera parte, porque este video se va a dividir en dos partes, así que comencemos. ¡Hola Cracks! Y que faltan algunos detalles para que esté completamente listo y en pleno funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 fin y también como pueden notar ya se está empezando a trabajar en la parte de la fachada del edificio en la parte de la fachada del edificio torre muy urina esta torre que está ubicado justo como dice al frente del distribuidor de la muy urina ya se encuentra en el piso número 12 de la construcción y como se puede notar en las imágenes este edificio está avanzando junto con la obra fin al mismo tiempo pisos de arriba se están avanzando con la obra gruesa y pisos inferiores que ya han sido concluidos están comenzando a avanzar con la obra fin en la parte de la fachada del edificio está avanzando a avanzar 2 de tribeca este edificio que se encuentra ubicado en la avenida heroínas muy cerca de la avenida oquendo ya se encuentra en la fase final de la construcción solo le falta a los últimos niveles concluir con las obras como se puede notar este edificio ya tiene un acabado tanto de la obra fina en niveles inferiores al penúltimo y también de la obra gruesa la fachada también ya se encuentra casi finalizada y la verdad tiene unos tonos de colores que lo hacen ver muy elegante y Condominio Ubuntu Este complejo de condominios que va a contar con dos condominios La Torre Norte y la Torre Sur Actualmente estamos trabajando más en la Torre Sur Como pueden notar hemos sacado una foto en la parte norte En la cual todavía no se puede ver desde la calle que estén trabajando algo Si te acercas un poco más pude notar que se está trabajando recién en las fundaciones de la Torre Norte Entre tanto la Torre Sur como se puede ver ya se está avanzando y actualmente avanza en el piso número 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sería todo señores esta es la primera parte lo hemos dividido en dos partes este video Debido a que se ha hecho un poquito largo Y bueno la siguiente parte lo estaremos subiendo muy pronto así que no te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video Bueno nos vemos en un siguiente video ¡Chau! ¡Chau! Hola cracks como están estamos aquí en la Plaza Colón En estos momentos estamos yendo a visitar Bueno estamos corriendo por la ciudad de Cochama visitando todas las construcciones Y aquí cerca tenemos al BC Tower Así que no se olviden suscribirse al canal Y darle su like Nos vemos en un siguiente video ¡Chau! 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 ¡Chau!